¡Buenas noches, América! Acá estamos en vivo, acá están las cinco parejas sentenciadas. Hoy arranca la etapa final en estas últimas semanas del certamen. Señoras y señores, hoy de cinco parejas se van a ir dos esta noche. Primera doble eliminación del año. Y vos decidís quién querés que siga en la academia. Señoras y señores, en vivo con todo. Ayer cinco parejas que quedaron sentenciadas en la gala de comedias musicales. Hoy van a bailar en el duelo. El jurado va a salvar dos parejas y van a ir tres a la votación de ustedes. Que a través de la página del 13TV.com, el código QR que aparece en pantalla, podés elegir a la pareja que querés que se quede. Así que hoy, tremendo. Van a mostrar en el duelo lo que tienen para hacer. Lleno de gente en estudio. Mirá, hasta ha venido Oscar Ruggeri a bancar a su hija. Su mujer, la abuela, y la hincha de Marengo es tremendo con Martita, con Capotosti, con todos. Presiones sobre el jurado. Es una cosa tremenda. Hay clima de final ya. Van a quedar los siete mejores hoy en la academia. Señores, vamos a presentar al jurado que va a salvar a dos. Han recibido presiones antes de empezar el programa. A Salvatal, hijo de tremenda, las cosas y los gritos. Señores, fuerte de aplauso para presentar al señor Ángel de Brito. Hoy, una noche tremenda, señores. La señora que vino con la carroza. Lo queremos ver a Roberto. No va a venir Roberto nunca al programa. Lo quiero ver. ¿Qué es ese exclusivo de Paramount? Señores, fuerte de aplauso para la señora Carolina Pompita Arroy. ¡Hola, patuita! ¡Qué lindo zapato! Señores, hoy de verde, qué linda que está. Para fin de año la voy a llevar en carroza. ¡Fuerte de aplauso para la señora Guishermina Valde! ¡Hola, madre! ¡La mujer de daño! Y del verde nos vamos a que rosa fucsia, que es fucsia, fucsia. ¡Vamos! Hoy ya confirmó su noviazgo con Pallero y me encanta. ¡Fuerte de aplauso para la señora Guishermina Valde! ¡Gimena Valde! ¡Ah, qué bien le queda eso! Y el hombre más elegante que ha dado el jurado esta noche. No, no, no. Porque también vino con Corbata Ángel. El otro de los elegantes. ¡Fuerte de aplauso para el señor Hernán Piqui! Señores, acá están las cinco parejas. Hoy sí o sí, el jurado va a salvar dos parejas. Estén atentos, ustedes empiezan a votar. Ya están votando desde ayer y muchísimas gracias a toda la cantidad de gente impresionante que está votando. Ingresá en el 13TV.com, escaneá el código QR que aparece en pantalla. Pareja número uno, si querés que se quede, Canda Rugger y Nicolás Fleitas. Pareja número dos, Cachete Sierra, Fiorilla Jiménez. Pareja número tres, Agustín Baraja, Gloria Ruiz. Pareja número cuatro, Rocío Mareño, Nacho Pérez Cortés. Mirá, la hinchada es tremenda que han traído. Pareja número cinco, Lizardo Ponce y Josefino Orios Zavala. Señores, acá están todas las parejas. Lamentablemente tenemos que hacer doble votación, porque ya estamos en las semanas finales. Casi tres semanas, dos y media de finales para terminar el programa. Así que, señores, hoy no les queda otro. Se desespónganle onda porque, bueno, lamentablemente hoy se van dos. Señoras y señores, vamos a arrancar el duelo de esta noche. Arrancamos el duelo y el jurado salva dos, que se van a meter entre las siete mejores. Están ahí de las semifinales, a tres ritmos de las semifinales. Es increíble.